Según un estudio pseudocientífico, hoy es el Blue Monday, el que catalogan como el lunes más triste del año. Y no estoy para nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque hoy toca un recopilatorio de noticias. Por aquí te aparecen las noticias de este vídeo y créeme, vosotros creéis que con esta cantidad de noticias interesantes, hoy puede ser un día triste en absoluto. Así que prepárate porque vamos a hablar de lo más importante que ha sucedido en los últimos siete días. Atención a esto porque podríamos el 1 de febrero ver al último de su especie, al último de su clase. Y es que si hacemos caso al medio surcoreano Dilek, en 2023 podríamos ver al último trío de gama alta de Samsung. Y es que, de nuevo, según este medio, el modelo Plus desaparecería en 2024. Así que en ese año veríamos solo dos, el pequeño y el modelo grande. Bueno, esto parece responder al nivel de ventas. Ese modelo mediano sería el menos vendido. Esto es lo que se entiende. Ahora, las dudas que me asaltan son, ¿a nivel tamaño de pantalla lanzarían algo que encaje en el medio más adelante? ¿O qué sucede si el S23 Plus este año resulta ser el más exitoso? ¿El que más venda? ¿Lo quitarán en 2024? De momento, pese a que en Dilek hablan, teniendo como siempre muy buena información, se me hace una nueva política un tanto extraña. Así que, bueno, lo único que podemos hacer es esperar. Pero no esperar una confirmación por parte de Samsung, sino esperar que pase el tiempo. Y por si todavía tenías alguna duda o no me sigues en mis redes sociales, porque alguna de estas noticias suelo publicarlas antes en Telegram, en Facebook, en Twitter, sobre todo. Bien, la semana pasada os traje los colores de uno de los modelos del S23. No sé si fue de uno o de dos, pero bueno, ahora podemos confirmar los colores de los tres Galaxy S23. Del S23, del S23 Plus y del S23 Ultra. Y no hay sorpresas. Serán cuatro. Phantom Black, negro, Cotton Flower, dorado, Botanic Green, verde y Misty Lilac, rosa. Bueno, el color que os he dicho en español es el que me parece a mí a simple vista, porque por ejemplo ese Lilac, no sé a vosotros, pero para mí es simplemente rosa, ¿no? Bueno, como os he dicho, si todo va bien, los conoceremos el miércoles 1 de febrero. ¿Qué color te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Y antes de cambiar la noticia, te pongo en pantalla los supuestos precios de los Galaxy S23 Series. Si se traduce en euros en una cantidad similar, podríamos darnos más o menos por satisfechos, pero hay fuentes que apuntan a una subida mayor. De momento, esto es lo que sabemos. Lo único que me chirría es, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, es que no haya una versión 12 más 256. Bueno, y ahora os voy a hablar de algo que de alguna forma se veía venir, pero sinceramente no esperaba tal descalabro. Con el fin de la pandemia, bueno, más o menos, ya sabéis esto de fin de la pandemia, y también el fin del teletrabajo, sabíamos que el mercado del PC iba a bajar, pero wow, qué pedazo de bajada. Una caída en las ventas que asusta. En esta primera tabla vemos una comparación entre el último trimestre de 2021 y el de 2022, con una Dell que cae casi un 40%, lo cual me parece una absoluta barbaridad, es demencial. Hasta Apple cae, eso sí, la que menos, con un 2,1%, pero el mercado en total se desploma un 31%. Si hablamos de comparar todo el año 2022 versus el 2021, no trimestres, las cifras mejoran un poquito, no mucho. Aquí la que más cae es HP, seguida de Lenovo, Dell, Asus, y la única que crece es Apple con un 2,5%, pero el mercado se desploma un 17,8%. Y es que una subida de precios unida a una cantidad de novedades bastante insuficiente y a un mercado bastante saciado, pues ha tenido como resultado unas cifras un tanto desastrosas. Nueva beta de Android 13, cambiamos de noticia, beta 2 de Android 13 QPR 2. Y bueno, viene con alguna que otra novedad, no tenemos algo súper revolucionario y alguna cosilla interesante, alguna novedad, pero sobre todo arreglo de fallos. Por ejemplo, ya están disponibles estos 21 nuevos emojis, bueno, así se verían en el iPhone. Si hablamos de Android, es exactamente así como se van a ver. Creo que este ha sido el año con menos incorporaciones por parte de Emojipedia. Sigo echando en falta alguno importante. Pero bueno, otro tema también muy importante es el forzado de iconos monocolor. Resulta que actualmente, si pones un tema así, monocolor, solo fuerzas a las aplicaciones del propio teléfono a cambiar, no las de terceros. Pues ahora vas a forzar a todas las apps para que muestren su icono con el color del tema escogido. Puedes probarlo ya en estos dispositivos, ya sabéis, desde la web de desarrolladores de Android. Una de las gamas más exitosas de OnePlus son los OnePlus Nord CE. Los Nord venden bien, ya sabéis que sale una versión cada año. Pero los Nord CE en algunas de sus configuraciones vende bastante bien. ¿Y cuál será el próximo avanzamiento dentro de esta gama media de corte un poco más económica? Pues el Nord CE 3. Tenemos una serie de imágenes gracias a MySmartPrice, imágenes reales no renders, y vemos cosas interesantes como un jack de 3.5mm, bordes planos, e incluso el sensor de huellas en el lateral, lo cual no tiene que marcar el tipo de panel, pero es muy probable que venga con una pantalla IPS LCD de 120 Hz, de nuevo, un Snapdragon 695, una versión hasta 12 más 256, 5000 mAh, 67W de carga rápida, aunque, como siempre, hay que esperar al precio, pues el anterior partía de unos 359€ aproximadamente para la configuración más básica. Ahora, yo voy a mostrar algo, os lo voy a poner en pantalla, y que cada uno en los comentarios me diga que le parece esto, si le gusta, si no le gusta, porque para empezar, aunque esto aparece en Equal Leaks, no sé muy bien de dónde han extraído estos renders. Si vienen de la izquierda, para mí es un 8, el de la derecha, uff, no sé, no sé. Luego, esa dualidad de color e incluso de materiales se me hace un poquito extraña. ¿No crees que quedaría mejor todo igual? No sé. Lo que importa realmente son las especificaciones y podemos estar tranquilos con esto, ya que el Snapdragon 8 de segunda generación parece que ha alejado los fantasmas del estrangulamiento térmico y está respondiendo genial en los teléfonos que ya han salido con este microprocesador. A nivel cámaras, seguro que este dispositivo va a estar entre los mejores. Al menos en ese aspecto, en el de la potencia y en el de las cámaras, podemos estar muy tranquilos. Luego el tema del diseño, habrá gente que le encaje, habrá gente que no. Como seguramente habrá gente que le encaje o no, este dispositivo del que os voy a hablar ahora, que es el Poco X5 Pro. Sí, ya vamos por el Poco X5, es increíble. Del cual, ojo, ya se han filtrado imágenes reales de su caja y de la parte trasera del dispositivo y también la parte frontal, pero sin quitar este protector que lleva porque ahí vienen especificaciones muy interesantes. Pantalla AMOLED Full HD Plus, 120 Hz, Snapdragon 778G, parece que a los fabricantes como que les da alergia al Snapdragon 7 de primera generación, es que nadie lo usa. Bueno, tendríamos una triple cámara trasera, la importante es la principal, de 108 megapíxeles, batería de 5000 mAh con una carga rápida de 67W. Me gusta que tengamos una carga no loquísima, no excesivamente rápida, pero muy, muy top, ya en teléfonos de corte bastante más económico. Altavoces duales estéreo y, por supuesto, tendremos NFC para efectuar pagos móviles y lo que hemos visto es la versión en color amarillo. La caja es de la versión que tendremos en Europa, además de la versión 8.256. Entiendo que habrá alguna que otra versión, pero, bueno, esto todavía no lo puedo confirmar. Por supuesto, el precio, que se desconoce, será el que marque si puede ser un teléfono más o menos recomendable. Luego, a ver también cómo funciona a nivel de software. Bien, lo que sí que es verdad que últimamente funciona como la Mi, funciona muy mal, es YouTube, que atención, está aplicando una nueva política, esto es un poco lioso, porque además hay gente que está bastante cabreada. No sé si lo sabéis, pero cuando subes un vídeo puedes indicar que incluye un lenguaje un poco soez o un lenguaje no adecuado para niños, que luego ya sabéis que juegan Grand Theft Auto con 13, 12 años y cosas así, pero bueno, eso es otro tema. Y sabemos que utilizar ese lenguaje sin indicarlo puede acargar a la desmonetización del vídeo. Hasta aquí, bueno, si lo haces todo correctamente, se mostrarán ciertos anunciantes, pero seguirá monetizando. El problema viene dado de un matiz y es el carácter retroactivo que parece estar ajustando YouTube. Es decir, aplicar esta política modificada a contenido publicado hace ya bastante tiempo. Y esto ha hecho que varios creadores hacen la voz, se quejen, y bueno, Michael Aceyman, Andy Verge, Michael es el portavoz que ha hablado con este medio, dice que están escuchando a la comunidad y a muchos creadores. Lo que sí que tengo claro es que como sueltes un taco en los primeros 15 segundos, el vídeo se va a freír espárragos. Esto es así, sigue habiendo además mucha incertidumbre con ese carácter retroactivo. Yo siempre soy de la misma opinión, aplicar una política con ese carácter retroactivo no es justo. O sea, tú imaginaos, a ver, es una locura, pero imaginaos que ahora dicen que los vídeos de los que aparezcan personas con camisas de cuadros, por poner una locura, ¿no? Se desmonetizan. Pues a mí evidentemente no me haría ni puñetera gracia. O sea, vivimos en una época a veces quizás demasiado correcta. Y esto es lo que ha dado de sí el recopilatorio de noticias de esta semana. Espero que te haya gustado, te haya servido. Le des un like a la campanita, te suscribas, me dejes tu opinión en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Chao. Chao.